y aquí tenemos este 450 vamos a su segundo vuelo me impresionó en su primer vuelo tiene mucho tiempo de vuelo con una batería tan pequeña prendemos el radio solamente subir y bajar y está conectado quedé impresionado porque su batería es pequeña y a pesar de que usa tres motores en el modo drone dura suficiente siempre despegamos el modo drone es el modo más mejor para despegar armamos con los jockeys hacia adentro así listo ni hace ruido al momento que usamos el modo ala o avión eso que el ruido que se escucha es por el ruido del son los stickers que trae por el lado de abajo que están despegándose las las aspas ni hacen ruido muy poquito ruido y hace muy bien la transición al momento de querer cambiar de modo avión a modo drone mira vamos a cambiar de modo drone justo aquí enfrente ahora cambiamos perfectamente funciona bien el modo drone es un poquito rápido no es tan no es tan lento modo avión vamos de nuevo sin mover nada movimiento mal solamente no bajen todo el motor al momento de dar vueltas porque como vieron allá por poco lo perdía por que bajé todo el motor asegúrense de no cambiar al modo vertical cuando está en modo avión porque si no se lo van a perder eso he visto varios vídeos con decir lo pierde pero es porque el avión no termina de controlar vamos a volar vamos a volar vamos a cambiar al modo drone justo ahí y si queremos cambiar de modo drone a modo vertical no cambien no hagan avión y de modo drone después modo avión y después modo vertical cambiamos automáticamente todos a modo vertical y viceversa si queremos cambiar el modo avión vamos a ver si como nos va en modo vertical a cambiar el modo avión bueno de modo vertical a modo avión si funciona bien pero de modo de modo avión a cambiar el modo vertical vertical no funciona tiene por la pérdida de la ganancia que lleva al momento de ir con el avión si venimos aquí a esta velocidad y caminemos a modo vertical perderemos el avión por la velocidad que lleva no le va a dar tiempo al a la controladora de controlar esa fuerza que trae el avión dron dron muy bueno muy bueno avión avión cuánto tiempo llevamos volando casi 5 minutos casi 5 minutos casi 5 minutos casi 5 minutos volando y va muy bien parece que no tiene ningún problema sigue funcionando totalmente eso es más que más vuelo que en un avión regular de hobby vamos a aterrizar en modo drone siempre aterrizar en modo drone para no dañar las hélices para no dañar las hélices para no dañar las hélices allí ok donde vamos a aterrizar como ven es muy controlable como ven es muy controlable ok 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 ok